Galletas de animalitos, ¿tienen su origen en un sacrificio? Para tu sorpresa, esta colación no es mexicana y se creó para un ritual. Si rascamos en su historia, encontramos que durante el siglo VI y en la tribu Yule de la zona escandinava, las personas pobres que no podían sacrificar animales para sus dioses, preparaban galletas que se asemejaban a sus formas para ofrecer este simbólico tributo. Y sería muchos años después en Inglaterra, a finales del siglo XIX, que se crearía el producto como lo conocemos. En México se adhirieron a la cultura hasta 1940 con los hermanos Lanz. Las marcas más populares que las fabrican son Gamesa, Aurera y Cuétara, a un costo que oscila los 45 pesos por medio kilo. Y aunque son una opción rica, son las peores para tu salud según la Profeco, por su alto contenido en sodio. ¿Y tú, incluirás estas galletas en tus aguinaldos?